Puedo fingir lo que no soy Puedo esconder cualquier error Puedo llorar por no reír Puedo reír por no llorar Pero tú no, pero tú no Puedo perder la dirección Puedo olvidar que días son Puedo caer en tentación Y puedo herirte sin razón Pero tú no, pero tú no Porque tú eres mucho mejor que yo Mil quinientas veces mejor que yo La que me acepta como soy Eres tú, solo tú Porque tú eres mucho mejor que yo Mil quinientas veces mejor que yo Mi única buena decisión Eres tú, solo tú Puedes jugar a qué no ves Puedes ganar y no dejarme perder Puedes hallar la solución De lo que no tiene explicación Pero yo no, pero yo no Porque tú eres mucho mejor que yo Mi quinientas veces mejor que yo La que me acepta como soy Eres tú, solo tú Eres tú, solo tú Cuando no funciona nada Cuando pareciera que llegó el final Tus ojos siempre dicen la verdad El dolor y todo vuelve a su lugar ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uh! ¡Sanguín! ¡Soy Jonathan! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Una salsa! ¡Paladosa! ¡Ey! Y es que tú eres mucho mejor que yo Mil quinientas veces mejor que yo La que me acepta como son Eres tú, solo tú No hay nadie, nadie como tú No hay nadie, nadie como tú